Está José Luis Espert en el piso. Hola, hola. Muy buenas tardes. José Luis, querido. Buenas tardes. Un cuento lo esperado. Bueno, mucho para hablar. Dejame una mirada cortita, antes de ir a la pausa. ¿Está bien que se aumente en el sueldo, sí o no? No, no, no. Para nada. Para nada bien, de hecho... Para nada bien. Para nada bien. Está mal. Está mal. Está mal. Ahora me explicás por qué. Ahora me explicás por qué. Después de la pausa. Sí, en un minuto me explicás todo. Sí, el truco llero relojero reabrió sus puertas en su nueva y única esquina de Calleo de Quintana. Recoleta puede vender tus alajas, brillantes relojes y antigüedades a precios internacionales. Además ofrece un amplio catálogo de joyas con diseños exclusivos. Visita los de lunes a viernes, 10 a 18 y los sábados, 10 a 14. El truco llero relojero, un emblema argentino. El truco llero relojero reabrió sus puertas en la esquina de Calleo y Quintana, Recoleta. Compramos relojes, alajas y oro en todas sus presentaciones. El truco llero relojero, un emblema argentino. 20 minutos para las 6 de la tarde. En un ratito empezamos el pase con Eduardo Feynman. Hay muchísima información. Otra tarde cargadita de temas. Está José Luis Spert. Me parece el tema del día, el sueldo de los diputados. Antes que nada, ¿cuánto gana un diputado? Y con el aumento este de 16%, en mano 2.100.000. Yo lo tengo publicado en Twitter. Sí, es verdad, lo vi. Búsquenlo en el Twitter, 2.100.000. Más o menos, creo que es en mano, ¿no? En mano. En mano. En mano, 2.100.000. Bien. Ahora con el aumento, ¿no? Que es un aumento que junto con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto con... ¿Está de acuerdo con el aumento? Junto con el bloque de la Libertad Avanza, junto con algunos disputados del PRO, como Diego Santilli, estamos empujando un proyecto para no tener ese aumento, para rechazar ese aumento porque no estamos de acuerdo con ese aumento. Ahí está, el aumento del 30% para diputados y senadores. En febrero cobraron 2.174.889 a 87, más 464.090,29 por desarraigo. Eso yo no sé a partir de cuántos kilómetros lo cobran. Yo no lo cobro al desarraigo. Vos o por la provincia de Buenos Aires vos lo cobran. No debo cobrar por la distancia. ¿Será más de 500 kilómetros? Ah, más de 500. No, no, bueno. Desconozco a partir de qué distancia de tu domicilio lo cobran. Bueno, no estoy de acuerdo. No está de acuerdo en el aumento. No estoy de acuerdo con el aumento. Creo que es el momento para estar bien conectado con la gente, cosa que debería ocurrir siempre de parte de un político. El político la única razón que tiene de ser es servirle a la gente. La gente la está pasando muy mal. Estamos en un proceso recesivo con alta inflación. Las dos cosas con el tiempo van a ir desapareciendo. La inflación va a ceder, la recesión va a ceder, porque se están haciendo las cosas para que todo termine bien. Pero es una etapa dura que los políticos, no hay duda, que tenemos que acompañar. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con el aumento. Y estamos trabajando, insisto, con el presidente de la Cámara, de diputados. También estará trabajando seguramente Victoria Bellaruel para que para los senadores y diputados no ocurra. Ahora, debo decir esto. ¿Se tiene que tratar una ley en el recinto? No sé, no lo sé bien. Ahora, dicho esto, donde no estoy de acuerdo y donde vamos a hacer el proyecto necesario para nosotros no cobrarlo, pongámoslo en contexto a esto. A ver. Esto no es una concesión graciosa al estilo rey que Martín Menem o Victoria Bellaruel las han decidido solo para diputados y senadores. Nosotros somos empleados del Congreso y todos los empleados del Congreso han recibido este 30%. Los empleados del Congreso son cerca de 10.000, de los cuales solo 329 somos diputados más senadores. O sea que, te digo esto porque el gasto del Congreso sobre 10.000 personas es de aproximadamente 300 millones de dólares al año. Si sacás la proporción de que somos 329 legisladores sobre 10.000 empleados, te da 3%. Nosotros gastamos de sueldo de diputados y senadores al año el 3% de 309 millones de dólares al año. Si estos aumentos se mantuvieran durante todo el año, suponete que llegáramos a duplicar los sueldos, sería un gasto que de 9, si lo vamos a duplicar, a triplicar en realidad, terminaría siendo de 20 millones de dólares más. Pensemos que el ajuste que está haciendo de gasto público más suba de impuestos el gobierno de Milley es de 20.000 millones de dólares. Así que, si no renunciáramos a este aumento, que sí lo vamos a hacer, estaríamos hablando de un aumento del gasto comparado con el ajuste de 20 dividido 20.000. Es el 1 por 1 o 1 por 10.000. O sea, es nada. Sí, está bien, pero hay que ser y parecer, José Luis. Por eso digo, está muy bien que nosotros rechacemos el aumento, pero hay que aclarar, esto no es un aumento de oligarcas que da el presidente de la Cámara, Martín Menem, sino que es para toda la Cámara, para todo el Congreso. Ustedes están atados al salario de los trabajadores. Eso hay que despegarlo, hay que desatarlo, legisladores por un lado y los trabajadores del Congreso por el otro lado. O sea, que aumente el salario de los trabajadores, de acuerdo a lo que está estipulado, 30% y el de ustedes no. Y nosotros no. Yo entiendo que esto... Eso es lo que vamos a trabajar. Parece perfecto. Entiendo que esto tiene que ir al recinto, es la información que tengo, que tiene que ir al recinto y se tiene que votar. Está perfecto, y que se vote nominalmente para que quede claro quién votó, la renuncia de este aumento y quién no. Yo voy a votar por la renuncia de este aumento, por supuesto. ¿Qué crees que va a pasar con el tema del impuesto a las ganancias? Va al capítulo 4 del paquete fiscal de la ley. No sé, no sé tampoco cómo va a ir la nueva versión de la ley bases al Congreso. No sé qué cosas va a incluir y qué cosas no va a incluir. Lo importante es que sin ley bases va a haber que trabajar más fuerte en las 10 leyes anticasta que propuso el presidente Millet para que se firme el pacto del 25 de mayo. A ver, el pacto del 25 de mayo tiene sentido solo si hay una previa que tenga alguna de las dos o las dos, idealmente. Sepamos también que el pacto del 25 de mayo tiene 10 puntos críticos. Para mí, de los más importantes está la apertura de la Argentina al mundo. Argentina tiene que tirar a la basura la sustitución de importaciones. Y el otro tema fundamental es la financiación de la política. Acá hay que terminar con esta truchada que nos hacen creer que una campaña política cuesta 2 pesos con 50 con la campaña política cuestan un montón más. Hay que permitir los aportes de las empresas, los partidos políticos y basta de hipocresía. Basta de hipocresía. Lourdes. Ahora, en el caso de que llegue a entrar ganancias al Congreso, ¿crees que tiene que ir con una actualización? A ver, si el único sentido que vuelva a ganancias al Congreso es porque los gobernadores quieren que venga el impuesto a la ganancia al Congreso para compensar sus problemas de caja. Así es. Y si es así, el único sentido que tiene el impuesto a la ganancia es que se retrotraiga o se haga la reversión de lo que se hizo, que afectó a 700.000 personas, no más. No podemos volver a meter gente adentro que se sacó, no. No. Si fueron 700.000 los que se beneficiaron, tiene que ser 700.000 los que se perjudican por la reversión. No meter a 1.200.000 ahora. Tiene que haber ajuste de los mínimos no impunibles en las escalas para que no haya más personas... Esto es lectura. Nadie sabe qué puede pasar. Si los gobernadores lo rechazan, ¿vos crees que mi ley ni siquiera lo va a mandar? Mañana hay una reunión. Si los gobernadores dicen, no, la verdad que no lo vamos a votar. ¿Vos crees que ni lo va a mandar entonces? No sé, no te sé. Si habría que ver ahí políticamente, no sé. No sé, te diría. No sé. No es momento... Si no es momento para aumentar el gasto público, hay que ser coherente. No es momento para subir impuestos tampoco, pero es mi idea. Kicillof dijo ayer que Milégue robó una hora de clase a todos los alumnos de la provincia de Buenos Aires, porque no le giró esta plata de un fondo y demás. No, a ver. Kicillof, con la plata, es un vampiro con la sangre. ¿Cómo que vos? Kicillof, con la plata, es como un vampiro con la sangre. O sea, no hay nada que le alcance. O sea, vos le ponés la máquina de imprimir billete a Kicillof y te rompe el botón de on. No para, no para de gastar. Es un adicto al gasto. O sea, que él no pueda pagarle a los docentes porque le falta este fondo, que es una truchada que se la dio a Alberto Fernández porque la cagó a la ciudad de Buenos Aires con la coparticipación, por ese motivo no le paga a los docentes. Todo falso eso. Está aumentando 500% del impuesto inmobiliario, 300% de la patente. Y más también, vosotros. Y no le puede pagar a los docentes. Pero por favor, señor Kicillof, ¿usted qué hace con la plata? ¿La come? Come plata, Kicillof. Se alimenta con dinero. Porque la verdad, no entiendo cómo no tiene plata con todo lo que ha aumentado la recaudación, con la suba de impuestos que está habiendo. No lo entiendo. Ahora, ¿qué pensás del escándalo que se desató con Nación Seguro? Si te pregunto, si tenés idea, si el Congreso también contrataba con... Los intermediarios de seguro de la causa Alberto Fernández. No tenía el Congreso. No tenía idea. Pero hay que ir hasta las últimas consecuencias con esto. Pero truchadas como esta, pero mirá, hay un montón. ¿Te cuento una truchada más? Dale, contame. Que justifica que hay que cerrar a todos los fondos fiduciarios, que son los que causaron la caída de la ley base, el fondo para los incendios forestales. Un fondo fiduciario de los incendios forestales. Año de 2023, gastó 500 millones de pesos. Un fondo que se alimenta de los seguros. Sí. Es un flujo que no termina más de plata. Es un flujo permanentemente de plata de fondos. Se gastó 500 millones de pesos en Telam. Voy a decir, pero ¿cómo? El fondo para pagar fuego gasta plata en una agencia de publicidad. Vos decís que en vez de comprar manguera hubo chorro. No sé si chorro, pero hay que borrar. Alguien se benefició. Hablando de chorro de agua, más o menos de chorro de otro tipo. Bueno, eso se va a venir una nueva denuncia, imagino. Pero tiene que haber una denuncia. Vos sabés que hoy entró una nueva denuncia. Esto es un anticipo que damos acá en La Nación. Y tiene que ver con una denuncia que hace el Ministerio de Capital Humano. Estamos hablando de Sandra Petovello. Después de haber realizado esa mega auditoría que hizo, encontró irregularidades por donde quieras. Bueno, en este caso tiene que ver con el plan integral justamente de la primera infancia. Este plan era justamente para que los niñitos que recién nacen tengan todas las necesidades cubiertas de alimento, de todo lo que hace desde los 45 días hasta los 4 años. Ahí está la denuncia. Ingresó en el juzgado federal número 12. ¿Qué es lo que dice justamente que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, es decir, la CENAF, lo que hizo era entre el enero del año 2018 hasta el 10 de diciembre del año 2023, daba transferencias y subsidios sin rendición de cuentas? Todo irregular. ¿La plata fue para los niños o no? La plata iba para determinados municipios. En muchos municipios directamente a los pocos que hacían rendiciones. Nunca se rendía la plata. Claro, no se rendía, pero se seguía dando porque decían que excepcionalmente había que seguir dándoles por una cuestión de los niños. ¿Te sorprende la corrupción? No, de parte del kirchnerismo no, porque yo siempre he dicho que para mí el kirchnerismo es una asociación delictiva, es una banda de delincuentes. ¿El kirchnerismo es una banda de delincuentes? Sí, es una asociación ilícita. Directamente han venido, estuvieron 16 años solo para robar. Y fíjate, la contracara es el hambre del pueblo. O sea, el robo kirchnerista, el enriquecimiento ilícito kirchnerista es la contracara de la pobreza de la Argentina. Han destruido al país directamente. José Luis, hoy volvió a bajar el dólar. Sí. ¿Es un buen indicio, una señal de que los precios deben empezar a bajar a futuro o no? ¿Qué es esto? A ver, la inflación de febrero que se va a conocer la semana que viene, va a dar como mínimo 10 puntos menos de lo que dio en enero, que fue 25,5. Sí. O sea, la inflación de febrero va a estar en alrededor de 15. Estamos hablando de 10 puntos menos que en enero. ¿Es una inflación enorme todavía? Por supuesto que es una inflación enorme. Es una catástrofe. Sí, 15 elevado a la 12 te debe dar cerca de 300, me imagino más todavía. O sea, es una inflación enorme a nivel anualizado. Ahora, en marzo a lo mejor la inflación, con los ajustes de tarifas que hay y con los ajustes estacionales por la escolaridad, el comienzo de las clases, a lo mejor no baja tanto como bajó en febrero, pero va a seguir bajando la inflación. Va a seguir bajando. Sí, sí, la inflación va a seguir bajando y creo que más rápido que tarde vamos a tener una inflación de un dígito mensual. ¿Más rápido que tarde vamos a tener una inflación de un dígito? Sí, y la recesión... ¿Qué sería? ¿Antes de junio? Sí, yo creo que podemos tener una inflación menor a dos dígitos, o sea, de un dígito... Antes de julio. ...ante mitad de año, que yo creo que va a ser el momento donde la economía empiece a experimentar el piso de la caída de actividad y empiece a rebotar lentamente. ¿Hoy hay una recesión brutal o no? Sí, sí, una recesión muy importante. ¿Hoy una recesión brutal? Sí, sí. En parte, es importante decirlo esto, en parte hay una recesión importante por culpa de la política que no ha sintonizado lo que el gobierno está haciendo y lo que la gente siente. ¿Por qué te digo esto? Porque la caída de la ley bases, que ojalá que vuelva la ley bases, fue un golpe a la confianza importante para adelante, y la pérdida de confianza implica menos demanda de dinero, implica más inflación. O sea, parte de que la inflación no baje todo lo rápido que debería bajar es por culpa de la política que no ha estado a la altura de las circunstancias sancionando la ley bases, que eso es o era una muy buena ley para la gente, porque recordémosle a la gente, la ley bases penaba como delito penal a los bloqueos de empresas. Sí. Fortificaba a las fuerzas de seguridad para luchar contra el narcotráfico y la trata de niños, por ejemplo. Ponía límite al derecho de huelga a los sindicatos de los maestros para que los chicos siempre tuvieran clases. Era una ley clave para la gente. Cortito que ya me meto en el pase con Eduardo Feynman. Metete en el pase. Sí, el dólar está bajando. Algunos dicen, el dólar está bajo, pero Argentina está caro en dólares. ¿Cómo es eso? No, bueno, si la inflación sigue... A ver, dada la inflación que tenés todavía muy alta, con el dólar cayendo, Argentina se está careciendo en dólares. Pero yo creo que es un proceso que va a tener su fin en algunos meses porque la inflación va a empezar a caer de manera sustantiva. Gracias, José Luis, querido. Un placer, buenas tardes. Sí, José Luis, con una definición política vinculada con el aumento de las dietas. Así... Gracias.